Dios, tú eres mi sustento, amiguita al viento, tantos gritos del rey, por el sol y el sol. La fuerza tiene que apuntar, oh, no entiendo, viento, viento de ti ando, que no querés te paga, y que no te estás mirando, ayúdame tu nombre, y que no te estás mirando. ¡Bio! 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 Hijo y yo me creí, me llora porque me revio Comienza a ser uno que quiera luchar contra el hielo Y yo vivió de piracón, puedo vivir en el alma Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!